La situación del Madrid no es la mejor y las críticas al juego del equipo son muchas, pero Solari Está algo preocupado, poco preocupado, nada preocupado Ahí Solari matiza y pone el foco en el origen Somos conscientes que el principio ha sido difícil y que debemos seguir recortando Y ahora hemos pasado del puesto noveno al puesto cuarto y tenemos que seguir escalando Eso es lo que venimos haciendo, nosotros estamos contentos con lo que estamos haciendo Solari está contento, aunque la opinión general sea muy diferente Frente al Rayo el equipo pidió la hora, frente al Huesca el equipo pidió la hora, frente al Villarreal Al final empató, fue un accidente o una realidad Pero esto es competición, tampoco hay que subestimar los empates Evidentemente que queremos ganar y queremos ganar todos los partidos Y luego bueno, hicimos una buena primera parte en Villarreal Nos costó matar el partido y nos vinimos con un punto, no con tres Pero bueno, Solari no quiere subestimar el punto de Villarreal ni el rendimiento de su equipo en Liga Porque su equipo es un equipo inconsistente en la Liga, pero fiable en la Champions y en el Mundial de Clubes Mira, los jugadores no son máquinas, no es que los puedes enchufar y recargan inmediatamente, es duro Y ahí Solari defiende a su equipo con nombres y sacrificios Bale jugó todo el segundo tiempo en vivo con un tobillo hinchado Karim es uno de los jugadores más generosos que conozco Lucas Vázquez hace 14 kilómetros por partido Carvajal tiene un corazón enorme Modric tuvo 39-4 de fiebre y sin embargo jugó contra Villarreal El nivel de compromiso es absolutamente innegable, sin lugar a duda Sin lugar a duda, pero contra la Real mañana hará falta de nuevo el mismo compromiso Sin duda algo más de juego y sin duda un mejor resultado Eso es lo que decía Solari en sala de prensa Pero y los jugadores, ¿cómo están? Por cierto, Ceballos se paraba en la entrada de Valdebebas a firmar autógrafos y escuchaba esta canción ¿Qué nos ha pasado? Es lo que se pregunta mucha gente ¿Qué le ha pasado al Real Madrid que después de ganar el Mundial de Clubes Tropezara en Villarreal hace escasamente dos días? Pero como tú dices, el pasado, pasado está Porque luego en el entrenamiento, aquí se escucha la canción Pero en el entrenamiento, la verdad que hemos visto a los jugadores de buen rollo De risas, preparando el encuentro con optimismo Y bueno, de hecho tenemos un hombre que ha estado viendo el entrenamiento Minuto a minuto y metro a metro Para explicarnos cómo ha sido Ahí veíamos a Sergio Ramos bromeando con los compañeros ¡Gracias!